pues vamos a iniciar esta pelea de la guerra galáctica un pequeño gameplay de los caballeros del zodiaco y bueno pues yo soy mundo de aries y vamos a pelear contra afrodita de pisis vamos a ver como nos va y bueno un saludo para todos los gameplays que nos están viendo a los gamers que nos están viendo y bueno vamos a ver como nos va esta revolución es... ah si me dio con su rosa piraña pero nunca vas a atravesar la barrera de cristal de muria no se va a hacer nada más de tu vida vamos a defendernos de ataque pero no hay que tener el top aaaah si vamos a hacer la barrera de cristal y ahora sí me la pico, maldita piscis y lo ganamos el primer round a este hombre a Prodicta yo lo veo muy poquino, muy poquino a Prodicta no puedo pegarlo barrera de cristal, dios le gane sin respaltear ese puno así nomás ganador la clave de la victoria es el cumplí como caballero de oro vamos a seguir con el segundo combate que es Ayakos contra Shon ganó Shon el tercer combate es Shura contra Radamantis le voy a Radamantis y el cuarto combate que es Máscara de la Muerte contra Camus Máscara de la Muerte y entonces se va a poner bueno esto y bueno pues ojalá les gusten estos gameplays yo soy Dracón y estamos haciendo un gameplay para relajarnos en estas vacaciones del fin de año y bueno esos tipos que se ponen medios locos en el lugar de de ganar pero a Shon si se ponen medios locos y bueno dónde las pude ganar está demostrando lo que no es capaz era esperar a mi caballero de oro cayó como una monstrua la revolución de estrellas se ve alrededor de mi etn estaba en su nivel de estrellas no se pude primero no se puede desaparecer igual es el bote ah no me mando a doblar 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 a que va a haber de contra la barrera de cristal Vamos a ver si podemos hacer No, no puede Estoy pagando los platos de Deloy Adiós, ganamos Muy bien, muy bien, muy bien Una buena partida Seguido, revolución de estrella Entonces, revolución de estrella Esto no es nada 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 ¡Ah, sí! ¡Ay, me metí con tres! Esto no es nada ¡Esto no es nada! ¡Ahí está! ¡La revolución de estrellas! ¡Impacta! ¡Fácil! ¡Está demostrando de lo que es capaz! ¡Revolución de estrellas! ¡Esto se pone difícil! ¡Debe de haber movido la revolución de estrellas! Eso me gustó. ¡Esto no es nada! ¡Un lanzamiento perfecto! ¡Sí! ¡Ahora! ¡En serio sentido! ¿Listo para morir? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Debe de haber se movido la velocidad acelerada! ¡Sí! ¡Ahí va a pasar de nuevo! ¡Debe de haber se movido la velocidad acelerada! ¡Esto no es nada! ¡Revolución de estrellas! ¡Esto no es nada! ¡Pero vamos a ver! ¡Un poco de nuevo! ¡Acá lo pongo a estrellas! ¡Así no es el primero! ¡El segundo ya! ¡Perdóname! ¡Maestro! ¡Debí tener más cuidado! ¡Se vicino! ¡Se vicino! ¡Segundo capote! ¡Gracias! ¡Se vicino! ¡Esto no es nada! ¡Pero vamos a ver el siguiente! ¡Perdóname! ¡Me llegaron unos mensajes por ahí! vamos a darle vamos a darle con todo con todo un saludo para todos los que están cáncer esta voz no se demuestra ahora vamos a tener un actor el actor del blanco de color es muy bien la verdad es que hay un estrés un saludo para nosotros está demostrado lo que es papá era de esperar de mi caballero y está demostrado en una película que se conoce la realidad y actualizada con su rato un saludo un saludo un saludo un poco cómico Más cae de la muerte y más cae de la muerte. Pues sí, 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 una sarcastica. Pues era muy cruel y difícil. Y es muy difícil. Está demostrando de lo que es capaz. Deja de esperar de mi caballero de oro. ¡Ah! 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 ¡Barrera de cristal! ¡Ah! 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 No puedo, no puedo. ¡Ah! ¡Barrera de cristal! ¡Está demostrando de lo que es capaz! ¡Revolución de la muerte! ¡Es un maje de oro! ¡Ya! ¡La revolución de los padres que hizo para morir! ¡Ah! ¡Adias están! ¡Adias están! ¡Ya estoy esperando! ¡Más carrer de la muerte! ¡Más carrer de la muerte! ¡Carrera de cristal! ¡Está demostrando de lo que es capaz! ¡Ah! bueno pues creo que ya ganamos esto esto que fue la guerra galáctica un pequeño torneíto que se hace de aquí dentro del juego de los caballeros del zodíaco 3 batallas creo que fueron 8 personajes y bueno pues ya eso es todo nada más que va desbloqueando poco a poco me llaman la guerra galáctica de oro, de bronce, de plata de oro, ya estoy en esta que es de oro y pues bueno chavos yo me despido, ya me voy me costó trabajito ganarla pero pues ahí estamos y me despido, buenas dios, buenas tardes y buenas noches y es que no nos vemos, bye bye game over chau 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 ¡Suscríbete al canal!